Nuestra selección nacional ha realizado su penúltima práctica de cara al encuentro por eliminatorias rumbo a Rusia 2018 ante la selección de México. Este entrenamiento estaba programado para las 4 de la tarde en el Monumental Estadio Cuscatlán, pero por la lluvia que cayó en San Salvador se trasladó a la cancha número 3 de la Federación Salvadoreña de Fútbol. La selección nacional entrenó hasta que el sol se ocultó. 15 minutos fueron cedidos a la prensa deportiva y posteriormente el trabajo fue puramente táctico. Cuando estamos a tres días de enfrentar, entre comillas, al grande de CONCACAF. Sin duda, creo que para cada uno de los que conformamos esta nueva selección creo que es bastante el grado de compromiso, bastante el grado de responsabilidad que tenemos, no solo por el hecho de este partido contra México, sino por los juegos que se nos vienen. Es una selección bastante joven. En lo personal he tenido la oportunidad de estar casi en todos los procesos juveniles, pero ahora sí ya es más serio. Según Kevin Sagastizado, el cuerpo técnico de la selección lo ha tomado con motivación el encuentro que se viene este próximo viernes y ha dejado claro que tenemos posibilidades de sumar en el Azteca. El profe nos ha mentalizado mucho que somos once contra once y que en el fútbol no hay nada escrito. Creo que a nosotros nos ven como un rival débil, pero todo lo que ha pasado a veces en el fútbol es así, que cuando se pasan problemas y cosas así, los jugadores rescatan y dan la cara por el país. Los últimos en incorporarse a la azul y blanco fueron Jaime Alas y Nelson Bonilla. Y con ello, el plantel completo estuvo a disposición del primitivo Maradiaga. Tenemos capacidad y confianza. El cuerpo técnico nos manifiesta muchas cosas. Nos da mucha confianza. Sabemos que tenemos un grupo joven que quiere dar lo mejor para la selección y apoyar a todos esos jóvenes. Sabemos que es bueno que todos los que están aquí es por los que están pasando un buen momento. Mañana la selección enfrentará a un turno a las nueve de la mañana en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol. La única novedad en el entrenamiento fue el abandono de Rafael Burgos por una contusión en su tobillo derecho. Según el reporte médico, no hay de qué preocupar si podría estar en el encuentro ante la selección azteca. Desde las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol con imágenes de Rafael Argumedo, informo para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.